Bienvenido a la presentación de CoCam NVR IP Corder, el grabador independiente de video en red de segunda generación. En los próximos minutos usted verá la demostración de las características básicas, la facilidad con la que puedo operar el IP Corder y la facilidad de uso de este dispositivo. Todo lo que necesito para accesar al IP Corder NVR es cualquier navegador de Internet con Java instalado, como por ejemplo Mozilla Firefox. Internet Explorer o Apple Safari. En este ejemplo usaré el Google Chrome. El panel superior me muestra todas las cámaras IP instaladas y disponibles, incluyendo otros dispositivos compatibles. Puede haber un total de hasta 24 cámaras, dependiendo del modelo de NVR. El diseño del panel principal puede ser fácilmente personalizado por cada usuario con la simple acción de drag and drop. Puedo mover, alternar o cambiar las cámaras de cualquier manera y en cualquier momento que elija. Además de la visualización del video en vivo o grabado, usted puede mantener una vista de la información en línea sobre el sistema, así como de las cámaras. Una vez hecho esto, puedo guardar mi diseño de la vista y ponerle el nombre correspondiente. La esquina superior izquierda muestra la información en tiempo real acerca de la vista, como la resolución, stream y cuadros por segundo. Puedo hacer zoom en la imagen arrastrando el mouse sobre el área que deseo agrandar. Un clic en el botón derecho del mouse me regresará a la vista original. En la esquina superior derecha, puedo elegir el stream que quiero ver en vivo. Si el stream está configurado en modo automático, IP Corder siempre elige el stream más adecuado al tamaño de la ventana actual. Un doble clic sobre la vista de la cámara me llevará al modo de pantalla completa. Y aquí puedo ver inmediatamente el cambio del stream. La tecla escape, o este botón, me llevará de vuelta al panel principal de IP Corder. Ahora quiero enfocarme solo en la imagen de estas cámaras. Entonces cambio la vista a modo maximizado con el botón maximizar-restaurar. Un doble clic sobre la vista de la cámara me llevará al modo de pantalla completa. Puedo hacer zoom en la imagen arrastrando el mouse sobre el área que deseo agrandar. La tecla escape, o este botón, me llevará de vuelta al panel principal de IP Corder. Cada vez que seleccione la cámara PTZ, se activará a la izquierda el panel del joystick. Y puedo inmediatamente controlar los movimientos de la cámara. El botón central me regresará a la posición principal predefinida. Estos botones de usuario predefinidos pueden controlar la entrada y salida eléctrica a cualquier dispositivo externo, como las bombillas, servidores o cualquier otro dispositivo, a través del controlador de energía integrado llamado NETIO. Aquí puedo abrir una nueva ventana en la interfaz de usuario y manejar varias cámaras en el segundo monitor al mismo tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Puedo cambiar de la transmisión en vivo al archivo de grabaciones con un solo clic al botón en la parte superior del lado derecho. En el panel de tiempo, selecciono la fecha y hora de la grabación que quiero ver. Voy a marcar el periodo de tiempo que quiero ver ahora. El IP-Corder también me permite ver el video grabado de las mismas cámaras simultáneamente sin perder la transmisión en vivo. El panel de tiempo me está ayudando a entender qué tipo de acción activó la grabación y el tiempo de ese evento. Este es el periodo de tiempo que estaba buscando. Ahora quiero exportarlo en formato AVI desde ambas cámaras y guardarlo en mi disco. ¡Gracias! Aquí puedo cambiar el idioma en cualquier momento. IP-Corder NBR también está disponible en Smartphones. Gracias por su atención.